Mi nombre es Hampton Cerdito y soy... ...naciado. Puedo imitar personajes más famosos que yo y me tengo muy poco aprecio. Oye, no soy tan cobarde como lo estás pensando, Plucky. Es mejor vayarme sin ropa. A 50 metros de casa hay nadie alrededor. Por fin terminó esta pesadilla. Recuerda, Mugugaibú, la actitud prepotente del tigre caerá ante la serenidad del dragón. Siento pena por tu corazón celoso. Eres como un cordero bailando ante un zorro. Ya es hora, Mugugaibú. Recuerda, cuando el ratón chilla, el elefante siempre tiembla. He ofendido el honor de mis ancestros. Vaya, vaya. Es Batman. Ya era hora de que aparecieras. Supongo que quieres saber por qué motivo he arruinado el sistema de semáforos de Ciudad Gótica, Batman. En ese caso, digamos, que soy un ciudadano de conciencia cívica con todo el tiempo en las manos. Cálmate, gatita. Aquí todos somos amigos. Pedazo de tonto, no dejes a nuestra invitada a oscuras. Sí, señor Caracortada. Te... ¡No siga, amiga! Está tratando con Caracortada y no me gustan las faltas de respeto. Yo haría lo que dice, señorita. Él puede ser muy insistente. ¡No creo que nadie te haya hablado! No importa dónde hayas nacido ni lo que puedas hacer, siempre serás Clark Kent. Superman solo ayudará de vez en cuando. No necesito un aparato para saber cuándo deben alimentarse los pollos. Es tu madre la que quiere comprarla, Clark. ¿Se muere por navegar en la internet o lo que eso quiera decir? Un ángel. Debo estar en el cielo. No estás muerto. ¿Eres un desertor o una espía? No sé si puedo decírtelo. Se dice que planean una invasión a Inglaterra. Y yo tengo la forma de saber cuándo y dónde será. Pero no servirá de nada si no llego a Francia. Y si estás por aquí, cuando todo esto termine, búscame. Mi nombre es Trevor. Steve Trevor. El control del campo magnético está aquí. Si lo quieres, lo único que debes hacer es derrotarme. Te he vencido, hombrecito. ¿Algún mensaje final? Era una traidora. Y yo un soldado que cumple su misión. No volverá a salvarte, Linterna Verde. Ya no tienes ninguna mujer que te proteja. Ni ningún anillo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué clase de sujeto encerraría? Alguien y lo vería como una propiedad. Estoy agradecido con todos. No me malinterpreten. Pero no soy uno de ustedes. Lo único que quiero es ser normal otra vez. Perdóneme, señor Duquehin, si no soy optimista. Nuestro consorcio internacional ha invertido 500 millones de dólares en estas armas. Si no las entregamos, nuestros clientes querrán el dinero que nos han adelantado. Y eso es un problema, ¿no cree? Quiero que el resto de la entrega salga de Ciudad Gótica esta semana. Así que debe encargarse de ese clon de Batman ahora. ¿Cómo te atreves? Suéltame de inmediato, pequeña arpía. Esto está apretándome. Rebanarían a un pingüino como a un papo. Tengo demasiado poder hasta para ti. No puedes herirme. ¡Soy la mole! ¡Vamos! ¡Dame tu mejor golpe, idiota! Necesitas mucho más fuerza para defender a la mole. Gracias. Vaya. Menos mal que soy la mole. Sí, tienes razón. Bienvenidos, fanáticos de los deportes, a la vigésima primera olimpiada de los freidores de fondo de bikini. Tengo de veras una cabeza de pez y hace un hermoso día aquí en el Coliseo de Comida Rápida de fondo de bikini. Vienen de cualquier lugar donde haya un horno microondas y donde las hamburguesas vuelan y las hornillas mantienen el espíritu de la comida rápida caliente. ¡Yo sabía que no saldría nada bueno de los citatinos y sus máquinas voladoras! ¡Ahora, fuera! ¡Yo sabía que no saldría nada bueno de los citatinos y sus máquinas voladoras! ¡Yo me encargaré de esto! ¡Les dije que no saldría nada bueno de los citatinos y sus máquinas voladoras! Hasta como cascanueces, eres una molestia para mí. Es hora de que te convierta en algo más útil como... ¡Li-ia! ¡Humana entrometida, qué alta estás! ¡Ahora, mi cetro! ¡Pikini a terra! ¡Roca que camina! ¡Destruye el embusco! ¡El terror y el caos serán todos tuve y yo! ¡Las reglas son simples! ¡El primer medavot en hacer que el otro deje de funcionar, gana! ¡El perdedor debe entregar una medaparte al ganador para siempre! ¿Listos medaguerreros? ¡Muy bien, medavot! ¡Arobo batallar! Hola Tyson, me alegra verte. Hace un tiempo, me contactó el señor Dickinson y me contrató para hacer un estudio arqueológico sobre las antiguas criaturas llamadas bestias Beat. Se dice que estas deidades animales son tan antiguas como la misma tierra. Muchas han estado en profunda hibernación durante siglos.